Cada tres años los cargos de elección son renovados, los cargos y los órganos de dirección del partido son integrados y es un proceso que dura tres años independientemente de las personas. Tendremos que renovar la dirigencia y los órganos directivos. Por eso cada tres años se hace un congreso nacional. El congreso nacional es el órgano superior del partido, incluso por encima del consejo nacional, porque es de índole estatutaria, es decir, nos permite modificar nuestros estatutos, la forma en que nos organizamos, adaptar nuestra línea política, principios y programa a los tiempos políticos que vive nuestro país. Cada tres años se hace este congreso y acabamos de venir del congreso de Huastepec, en donde modificamos 146 artículos por unanimidad y un artículo que se votó diferido, que tuvo más problemas, que fue el 107 respecto a la reelección. También es importante decir que cambian y se eliminan algunos elementos organizativos, como son los comités de base que desaparecen, los congresos estatales, solamente va a haber consejos estatales, la Comisión Política Nacional, que son órganos que prevalecían dentro del partido. En este sentido también decirles que se da de una u otra forma el inicio de una nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa? Bueno, que las diferentes corrientes militantes y simpatizantes del PRD están participando en una elección para renovar los consejos nacional, estatal y municipal. Y serán los consejos mediante voto directo que se elijan y se instalen el próximo año. Y esos consejos votarán ya de manera indirecta, ya no lo harán los militantes y simpatizantes, sino los consejos quienes elegirán al nuevo presidente estatal, presidente nacional y presidente municipal de los comités ejecutivos respectivos. En este sentido, pues nosotros creemos que en Veracruz no nos debe ganar la emoción. Vámonos organizando, vámonos a ser prudentes. Nosotros estamos en la idea de que no podemos seguir en la misma ruta que traíamos como costumbre el PRD. Hoy le permitimos a ciudadanos.